Guitarrista, músico, productor de cine y Are Krishna. De quien habló, de George Harrison, el Beatle silencioso, el que siempre estuvo a la sombra de Lennon y McCartney y el que hizo llorar a la guitarra. Y hoy te presento la historia detrás de algunas de sus canciones. Arranquemos por While My Guitar Gentry Whips. Te pongo en tema, Harrison, los Beatles, año 1968. La banda venía de la muerte de su manager, Ryan Epstein, y de la experiencia de la India, que fue al menos polémica. En ese clima, la banda grabó el álbum blanco. Claramente, ya no trabajaban como banda, sino que cada músico era soporte de los otros en sus canciones. Dicho de otra manera, los Beatles usaron en simultáneo los tres estudios de Abbey Road y se iban ayudando mutuamente. Cuando uno piensa en Beatles, piensa en John y Paul. Pero George se estaba despertando y empezaba a caer con algunas gemas que eran para prestarle atención. Aunque eso no pasaba. Luego de mostrar el tema y saber que estaba bueno, Lennon y McCartney no mostraron interés. Y Harrison se lo guardó. El clima no era el mejor. Por lo que, mientras iba en el auto con su amigo Eric Clapton, le dijo si no quería tocar con ellos. Clapton dijo, Nadie toca en los discos de los Beatles. Y a Harrison no le importó nada. Cuentan las malas lenguas, que fue una sesión de grabación feliz. Tal vez traer a alguien nuevo alivió un poco el malestar interno. Lo cierto es que Harrison tocó la guitarra acústica, Clapton la eléctrica, terrible solo incluido, y Lennon nada. I wrote here at my mother's house in the north of England. I just had my guitar and I just opened, that's right, I just wanted to write a song. And I do this often, actually. If I haven't got particularly an idea for a song, then I believe in a bit like I Ching, you know, where it's everything is at that moment is relative to that situation. So with where my guitar gently weeps, I think was typical of that. I just opened a book that was around. I just opened it. And the first thing I looked at became the song one. It was something about gently weeps. And then from that, the whole thought started going, and I just wrote the song then, just closed the book again. And I had the idea. You know Harry Clapton playing guitar now. I think lots of people, some people wrote letters to me saying, you've got a really good blues feel where you play that guitar. And we didn't publicize it, but we didn't keep it a secret. Eric sort of a good friend of mine and really dig him. Pocos lo saben, pero la última canción que Harrison grabó fue Horse to the Water. No queda claro si pudo tocar la guitarra o no, ya que falleció a las pocas semanas de concluir la tarea. Aunque si uno escucha, da la sensación de que sí lo hizo. Horse to the Water se editó en el disco Small World. Big Manda, de Jules Holler. Presentador de la televisión inglesa y fundador de la banda Squeeze. Esa que canta... En fin, Harrison cantó y grabó, pero lo curioso es lo siguiente. Uno para editar una canción necesita de una empresa que lo haga por ella. La de Harrison histórica es Harry Songs. Sin embargo, sabiendo que se moría, fundó una empresa para editar únicamente este tema. ¿Quieres saber el nombre de la editorial? Rip Music. Rip es por Rest in Peace. Lo que finalmente pasaría ocho semanas después de grabar. I was in Switzerland and I went to see him and he was very ill and he, you know, he could only lay down. And while he was being ill and I'd come to see him, I was going to Boston because my daughter had a brain tumor and I said, well, you know, I've got to go. I've got to go to Boston. And he goes, it was the last words I heard him say, actually. And he said, do you want me to come with you? Oh, God. So, you know, that's the incredible side of George. KB Something. Sin duda, una de las mejores canciones de los Beatles y una de las favoritas de Frank Sinatra que aseguró que es una de las que más les gusta del dúo Lennon-McCarrie. En fin, se suponía que la canción estaba dedicada a Patti Boyd, esposa de George Harrison. Pero no, el mismo George dijo que la hizo pensando en Ray Charles. No deja de ser un temazo. Y cerramos con Here Comes the Sun. Estaba claro que en el disco Abbey Road, Harrison estaba agrandado. Here Comes the Sun y Something, probablemente sus dos mejores canciones, estaban entre las primeras diez del famoso disco. En Here Comes the Sun, Ringo tocó la batería y Paul, el bajo, porque se le plantaron a Harrison. Si no, él hubiese hecho todo. La canción trata del mal momento de la banda y el hecho de que George disfrutaba mucho no estar en el estudio con John, Paul y Ringo. Here Comes the Sun salió en el jardín de la casa de Eric Clapton mientras Harrison paseaba y se llenaba de sol. Tan solo algunos años atrás apareció un video en el que George Martin, histórico productor de los Beatles, y Danny Harrison, el hijo de George, descubren un arreglo que George hizo para la canción y que finalmente no se incluyó en la mezcla final. George Harrison, el dueño del slide, un músico que nos dejó temprano, pero nos regaló mucha música para recordarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!